Vamos al segundo evento de la tarde, la carrera que inicia el pool de 5. Cinco ejemplares tordillos en la carrera por primera vez, que recordemos. Ah, desmontó el guinete de Landslide. Afuera Lady Zunade, también el Secret Weapon, al igual que Don Elías. Están ajustando el sobresincho del número 3, Landslide, acercan a Don Elías. También está afuera Sombra, es el número 1 en el paño. Está de favorito Sombra, pagando 44. De segundo candidato está Lady Zunade. Pagando 50, 52. Pagando 80, está Secret Weapon, son los de mayor apoyo, estos tres. El cuarto candidato lo es Don Elías. Don Elías, 7 por 1 en la proporción. 160, pagando 180, Wealth Approval. Acercando a Secret Weapon, está sin guinete. Acercándolo, entrando a su posición, solo está fuera Sombra, en la silla su guinete José Francis Rojas. Tres por dos en la banca de primera. Favorito también en la banca de segunda. Carrera que inicia el pool de cinco. Trabajan con Sombra. Hay dos parafreneros auxiliando. Comienza a entrar a su posición y ya la ocupa. Preparados para la salida, 1,100 metros, la distancia. Segundo evento. Se mueve un poco ahí, Soberana. Listos. Ahí da, se mueve un poco ahí, el Emplar Sombra. Trabaja el parafrenero para colocarlo en mejor posición. Preparados para la salida. Y están en competencia los participantes. Fuerte la lucha por la primera posición. Sombra, Wealth Approval. Afuera está adelantando, el Emplar Lady Tsunade. En el Emplar Secret Weapon. Ahora es Secret Weapon que pasa al frente en la lucha. Con Lady Tsunade que afuera corre en el segundo lugar. A tres cuerpos para el tercero. Sombra en lucha con Wealth Approval. Y Landslide que corre por fuera. Secret Weapon en mitad de la curva. Domina por cabeza. Lady Tsunade afuera para el segundo lugar. A cuatro cuerpos y medio. En el tercero está Sombra. Para la cuarta posición. A tres está corriendo Wealth Approval. En lucha con Landslide que corre por fuera. Se ha entrando a la recta final. A la lucha es por la primera posición. Lady Tsunade afuera. Adentro, Emplar Secret Weapon. Y cerca de la valla Sombra avanza desde el tercero. Cuando faltan 250 metros para la meta. Secret Weapon domina. Medio cuerpo al frente. Fuerte el ataque adentro del Emplar Sombra. Y está pasando a dominar. Sombra ampliando la ventaja. A Sombra con su tercera de manera consecutiva por cuatro cuerpos y medio. Secret Weapon llega al segundo. Lady Tsunade tercero. Landslide quedó cuarto. Quinto quedó Don Elías sexto. Wells Approval y el último para Soberana. Cerrando durísimo en estos últimos metros. Número uno, Sombra. Pasa a la primera posición y se lleva a la segunda de la tarde. Para el Don Manriquez que entrena a Cristian Sánchez. Y con la monta de José Francis Rojas que sigue en la ruta ganadora. 1-5-2 marca como tiempo final este número uno, Sombra. Que se lleva a su tercera victoria consecutiva. Y en un trayecto de menos de un mes. Ganó el 21 de octubre. Ganó el 9 de diciembre. Y hoy 16 de diciembre. Faltando cinco días para cumplir un mes. Logra su tercera victoria. Este pupilo del establo Don Manriquez. El hijo de Sigre Flak en consistencia. Criado por Antonio Torres Morillo en Aras Matanaranjo. El ejemplar fue favorito en banca de primera.